Hola, es un gusto saludarles, hermanos, en la Conferencia del Golfo para toda nuestra hermandad hispana. En este momento queremos aprovechar para invitarte para que participes en nuestro campamento anual de nuestra Conferencia del Golfo. Es un evento donde todos pueden participar y aunque habrá un momento para los hermanos de habla inglesa, también queremos decirte que habrá traducción para todos los que hablamos español. Además, habrá un momento especial con nuestro invitado para los hispanos y será el doctor Josías de Trinidad. Tú no puedes faltar y te invitamos para que llames a la conferencia, te comuniques con la hermana Ruby Vásquez y hagas todos los arreglos necesarios para el día 25 y 26 de mayo. No puedes faltar. Habrá sesiones de entrenamiento para la iglesia, para la familia, también habrá un concierto. El hermano Josías es un pianista muy excelente al participar en la música y tú no puedes faltar. Te invitamos. Puedes también ir a nuestra página oficial del campamento que es gscsda.org, pleca Cannes Meeting 18. No puedes faltar. Tú debes estar allí. Te esperamos.